El juicio contra 132 imputados procesados por cometer delitos como agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de armas, conspiración y al menos 12 casos de homicidio, siguen en el juzgado especializado de sentencia C. De acuerdo a los informes, los grupos delictivos operaban en municipios de la zona norte como Apopa y Nejapa, entre otros. En esta fase se conocen las pruebas y declaraciones de un testigo criteriado, identificado como forastero, presentado por la parte fiscal. 12 homicidios, posesión y tenencia de armas y organizaciones terroristas. Básicamente, aparte de la documental y pericial, se cuenta con un testigo criteriado. Nosotros estamos solicitando las penas máximas para cada uno de los miembros de la estructura. Esperaríamos a ver cómo se sucede con el desfile probatorio. Nosotros como Defensa Técnica consideramos que el testigo es un testigo mendaz en virtud de que ha manifestado que los hechos han sucedido de una manera y la misma prueba con la que Fiscalía cuenta, determina y acredita que los hechos no sucedieron de esa manera. El argumento, por ejemplo, él manifiesta que mataron a algunas personas ahorcándolas y estas personas realmente fallecieron por causas naturales, es decir, por accidentes cerebrovasculares, infartos, entre otras. En otras, pues el testigo no fue presencial. Considero que eso va a ser muy favorable a nosotros. Los hechos delictivos fueron cometidos entre los años 2008 y 2012. La Fiscalía pide la máxima pena para los imputados. El juicio continúa y se espera concluya el viernes próximo. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.